...cabecea ese balón en el despeje Esteban Burgos, lo recoge Salinas, Oscar Pinche en estático frente a Delmas, enlaza con Roberto López, Gelabert, amaga, conduce, se escapa, gambetea, abre esa pelota, David controla, busca el centro, primer palo, balón tenso, mira, buena la intención, sin embargo bien colocado el Málaga en defensa para repeler esa pelota, cuidado porque se ha hecho daño Álvaro Sánchez, otro balón bombeado, Aparece Pinche en ese agujero, levanta la mirada para cargar la pierna, rasea en la frontal, peligro, primera intervención de Marco Sangali, se quedó ahí mordido ese balón, que puntea en autopase, Gelabert, extraordinario, trastabilado, Gelabert, excelente maniobra en cuanto a fundamentos y manejo de balón De primera, Sector Ebel, control de Jadro, llega César Gelabert que ponía el cuerpo y se quedaba con el esférico, cambio de ritmo ahora de César Gelabert y esta puede ser muy buena para el club deportivo, mirández, arrastrando a muchos jugadores, balón para Javi, ya abre Unos minutos, es el equipo de David Gallego, Pedro el que está llevando la iniciativa En línea general es el equipo mucho más, creo que mucho más, mejor puesto en el terreno del juego, mucho más, creo que es un equipo que ahí hace daño Sacado rápido Juanlu, metía el pie Gelabert, consigue rubar Espiau, tocó Agus Medina y falta Con Beñat Sigue progresando Beñat Prados, le pide la pelota César Gelabert, la recibe Gelabert, buen recorte, se marcha el primero, distribuye, qué balón, le acaba de meter Gelabert a Roberto López O incluso algún otro equipo de la Liga Smart Bank Yo vendería cara a su piel, si fuera el grandés en este caso Hombre, tú dirás, qué recorte de Gelabert que ha sentado a Íñigo Sainz, metía el balón por dentro No pudo llegar a contar